¡Oh! ¿Eres tú, Sophie? Cuenta la leyenda de Like que si tocas la pantalla tres veces y comentas la bandera de tu país, DuCruz se enamorará de ti. ¿La puedo tocar? No. Ya te dije que está caliente. Es que me quiero tocar, mamá. Oye, te dije que no, que te vas a quemar. Pero ¿la puedo tocar? Está bien, pues. Anda, anda, tócala, tócala, anda. ¿Y si me quemo? ¡Ja! ¡Eres tú, en mi casa! Mamá, remamá, remamá, reprobé el semestre. Como reprueba esa muchachota, metiéndole la chanca por la boca. Era una chica muy tranquila. Fija, sube a videos en YouTube, tutoriales y esas cosas. Todas querían ser su amiga. Querían. Era una chica. Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que estén felices. Voy a hacer una encuesta, pero no sé cómo hacerla. Necesito que ustedes me ayuden. Vamos. ¿Cuál deciden ustedes? ¿Este o el otro? Que es el más bonito. Déjenme. Hey, ¿para dónde vas? Nada. Una salida casual. Eh, no es normal. Dani, no vayas a empezar. Seguro te vas a ver con la babosa. Con mis seguidores se cree famosa. Ella es una ilustre. Yo no estoy celosa. Sí. Yeah. Se le dan en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, yo se lo dije Que algún día yo iba a crecer Cuando suelen tan, 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 tan ¡Pelido! Doctor, mi hija ha perdido la cabeza Se pone a bailar como Shakira Pensando que lo hace bien Se pone la sudadera por los pies Se pone a acercarse en el móvil Sin decir una palabra Pinta caritas en los globos Pensando que es su cabeza Tranquila, señora Lo que tiene es TikTok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bandi salvaje, con cuerpo de poni, hay vida en tu vida, pero igual eres poni. Just go, into the ground, hold, noise. Estás enfrente de la campeona del concurso de parpadeón, a ver si me ganas, uno, dos, tres. Estás... Dale like si te pasó esto. Mamá, ¿querés que te ayude a lavar los platos? No, está bien, lo hago yo, lo hago yo. ¿Segura? Mirá que te ayudo. Anda, hace tu cosa. Ah, bueno, diez minutos después. ¡Ay, en esta casa nadie me ayuda! ¡Me toman de empleo! Hey, tú, vamos a mandar... Darles fotos a todos tus conocidos. A tus papás. A tus hermanos. A tu crush. A tu mejor amigo o amiga. ¡Excelente! En un momento se las voy a estar enviando, ¿eh? ¡Hey, tú! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¿Existe un dibujo? Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Pues, estoy de moda. ¿Qué? ¿Cómo que de moda? Pues sí. ¿Por qué? Porque está de soltera, está de moda, por eso ya no se lo... ¡Mira mis zapatos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!